cómo están queridos aprendices bienvenidos al canal donde aprendemos pero pasándolo bien carajo hoy estamos pasando increíble estamos activos damos súper activo pero no es de tour eléctrico pero es que ya me tome como 58 así que si hoy les voy a enseñar a hacer shots así de resacado como esto vigente porque que vamos a ser honesto está bueno los contenidos pero los hermanos como te van con te van a un boliche usted va en un bar dígame si o no que te vas bueno que tú estás y un medio pegado no conmigo cansado del trabajo y tú quieres subirla tú quieres subirla que es lo primero que tú piensas a ver yo sé que está ahí donde está decisión de mente si hoy han hecho tequila con sal y limón mezcal con sal y limón así que hoy te voy a enseñar a hacer tres shots que son clásicos y muy importantes además que si eres bartender tienes que saber estos tres cócteles sí o sí y si no eres bartender y eres escabe atender también tiene que saber estos tres shots vas a deslumbrar en todas las fiestas de tu baña tú vas a llegar y cuando quieras activarla cuando quiere que todo el mundo se vuelva loco se apague las luces y bueno si te quieren pasarla bien son para todo el mundo así que arrancamos están listos están listos let's go primero te voy a explicar las técnicas como obviamente vamos a hacer un cóctel en un show también la parte visual es importante porque es importante porque todo entra por la vista como ya sabemos acá en el canal ya lo hemos explicado entonces lo primero que te quiero explicar es vamos a mostrarte los dos ingredientes no este no iba este va después vamos a mostrarte los dos ingredientes que vamos a utilizar tenemos acá licor de café y tenemos boca la idea básicamente es que se note la diferencia entre los dos productos para que para que visualmente se vea atractivo entonces cómo lo vamos a hacer primero vamos a identificar los distintos tipos de densidad es decir que tiene que ver con la cantidad de azúcar o la cantidad de lácteos o como como esté pesado el producto como acá tenemos solo alcohol y agua y acá tenemos alcohol agua azúcar tenemos más ingredientes este licor obviamente va a ser más pesado lo que significa que este vamos a colocarlo de primero pero adicionalmente de eso te voy a enseñar a utilizar la técnica de lavar para que sea como un puente ok entonces te lo muestro ahora vamos a con un pico dosificador lo vamos a sujetar y lo vamos a servir de esta forma obviamente que acá es para explicarte lo aquí lo serviría directo pero sólo te quiero mostrar cómo al lado tú lo colocas así y básicamente en la espalda hace como una un puente esto con qué intención bien esto con la intención tenemos ahí más o menos un 40 casi un 50 con la intención de que no caiga directo y no rompa la capa sí obviamente que va a ser más sentido con el voto de muerte concentración máxima ahí va ahí va ahí va ahí va tengo un pulso un poquito borracho y lleno de café pero ustedes síganme la corriente fíjense como pueden apreciar ahí fíjense la diferencia en el medio tiene como un degradés pero abajo es el marrón y arriba es el transparente esa es la idea de los shots por capa es la idea de lo que estás aprendiendo hoy con los shots acá en el canal de metro homeland bien y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a prender en fuego ojo con esto de prender el fuego porque no quiero que se vayan a quemar ustedes ni sus invitados vamos a prenderlo con un encendedor para que sea la manera más fácil de encenderlo lo que vamos a hacer es prendemos y lo que hacemos es bordear todo hecho de esta manera de hecho lo podemos ayudar girándolo un poco como para que se vaya aprendiendo todos los costados hay que dejarlo un rato para que agarre yo creo que se tienen que calentar todos los bordes y luego lo que vamos a hacer es vamos a apagar la luz para que ustedes puedan presenciar así que vamos a apagar la luz ahora y ahora quizás por la luz ya no lo ven bien pero habría que apagarlo entonces para apagarlo es muy sencillo simplemente con la tapa de la coctelera hacen esto y una vez que ya no tenga salida de oxígeno se apaga y ahora hay que tomárselo un voluntario un voluntario yo holito momento o sea hasta abajo es esto no me llegas a venir con qué tipo hay no 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 es el control estoy sirvido hecho hasta abajo ¡Vamos! ¡Los amo, queridos pueblos de Argentina! ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos para el segundo shot! ¡Increíble! ¿No sabes lo que es esto? ¡Un espectáculo! Bien, para esta segunda versión vamos a hacer el B-52 y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar licor de café, Baileys y un licor de naranja que elabore yo personalmente. Lo que les quiero decir con esto es, en este mismo orden lo vamos a servir porque es el orden de peso de cada uno de los cócteles, es decir, del más pesado al más liviano. ¿Estamos activos? ¡Vamos allá! Servimos primero el licor de naranja. La idea es tratar de dividir el espacio en tres partes iguales. El segundo es el más riesgoso, así que vamos a tomarnos un tiempo para hacerlo. Y por último el licor de naranja artesanal. ¡Pau! ¡Dímelo! ¡Pau! Estaba no estaba activo. Bueno, mi gente, ¿ves? Se ven las tres capas claramente del licor de naranja. Es un poquito más como que... No sabes, para que es que de bien naranjoso, bien rica. Nada, mentira. Me quedo un poquito más grande el otro. Está muy llando la botella. Bueno, mi gente, como ven acá, tienen el B-52. Este también lo podemos prender y deberíamos hacerlo para que una mano amiga, una mano misteriosa, venga a degustar este hotel. Porque, miren, me puse rojo. Miren, como estoy hablando. Se parezca un dominicano, un cubano. Ya no parezca un venezolano. ¡Lo prendemos! Ya ustedes saben, cuando es como el sendero, tarda un poquito más. Lo que tienen es que ir girando así hasta que le enciendan. Ahí va. Ya casi, ya casi. Espectacular. Ustedes no lo van a ver, pero... Ahí está. Y se lo vamos a dar a nuestro querido amigo, el gran Marcelo, alias El Chino. Cuidado, que me quede más al fin conmigo. Cuidado, cuidado, que hoy está encendido. Te quedamos por acá, tu sorbete. No sabes cuál agarrar primero. Cuidado, cuidado. Favo. A ver, a ver, a ver. Un aplauso para el Marcelo, carajo. Bien, por último vamos a hacer los famosos tricolores. La idea de los tricolores es lo mismo que en el pasado, pero utilizando más que todo el licores. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a añadir la granadina, que sería el más pesado de los tres. Luego vamos a añadir el Blue Curacao. Vamos a utilizar este mismo pico. Y de último, el vodka. La idea de esto sería encenderlo, así que, obviamente que les quiero contar eso. La idea de esto sería encenderlo, así que, arriba uno deje el vodka para encenderlo y volarle la cabeza a la gente que lo tome. O sea, la idea es que la gente se descontracture. Obviamente esto con consumo responsable de gente, eh, pero, la idea es que es sacarlo de su rutina. A ver si se ve ese tricolor, hermoso. Dígame ustedes, ¿se ve o no se ve ese tricolor? Déjenme los comentarios, ¿se ve o no se ve este tricolor, carajo? Muy bien, mi gente. Acá tenemos entonces el tricolor. Como saben, ustedes lo pueden prender en fuego si ustedes quieren o no. Esta es elección personal. Si les quiero dejar, por ahí joda y todo, que me tengo un show, estoy como rojo acá, calorada y tal, de la joda. Si les quiero dar el mensaje, consumo responsable. Cada vez que ustedes les den, muchas de las personas traten de siempre ofrecerles agua. Obviamente es decisión de cada persona, pero nosotros como bartender tenemos que ser responsables siempre. Shot, agua, shot, agua, igual ustedes, ¿sí? Ustedes no han visto, pero yo me tomé un agua, también me tomé otro shot, que tampoco lo vieron. Pero también me tomé un trabajo. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, mi gente. Si te gusta este video, por favor, pégame un like. Si no te has sufrido, suscríbete, que no sabes la bomba de cóctel que tenemos la semana que viene. Dime. Si no te has sufrido, suscríbete, que no te has sufrido, suscríbete, que no te has sufrido, suscríbete.